Hola Lagi, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Fría la mañana aquí en Buenos Aires, más acorde a la época y al tiempo. Lagi, planilla el mano. Argentina, tierra de amor y de venganza, 14.3, lo más visto en la jornada de ayer. Está muy bueno, está muy bien, está muy bien. ¿Y quién quiere ser millonario? 13-7, lo sigue Inomán, pero no pudo hacer diferencia pensando que no estaba Marcelo Tinelli y podía siempre hacer un poquito más. Ahora, escuchame una cosa. Sí, perdón, terminá con eso y te hago una pregunta. No, no, te decía que hoy vuelve Tinelli con un programa grabado, donde si querés ya te voy adelantando el escándalo que se viene. Pero a mí eso es lo que te iba a preguntar, me dijeron, prestá atención esta noche en Tinelli porque Pachano está rayadazo, así me dijeron. Y yo, no, no, podrá estar nervioso, pero no rayadazo. Y Flavio Mendoza sin cadena, así me dijeron. Bueno, lo que pasa es que parece ser que en la previa, a ver, el programa del jueves se grabó el martes, ¿no? En realidad el martes, y esto yo me olvidé de comentarlo, después algunos oyentes me lo hicieron saber y me preguntaban por qué decía por ahí en algún momento vivo y no era vivo. No era vivo. No, no había sido vivo. El martes se grabó el día, el programa del martes se grabó el martes a la tarde y después pegadito se grabó el programa del jueves. Por eso se sabe lo que va a pasar esta noche. Todo esto porque el señor Marcelo Tinelli organizó un viaje para ir a ver la final de la Champions, el día sábado. Ah, claro. Y sí. Entonces necesitaba acomodar todo y es por eso que el programa Genio también, el de mañana, está grabado. Se grabó el día lunes después de haber hecho en vivo el programa. Qué barro. Así que le metieron patita. Lo que es ser Tinelli, yo pedí el día para ir a ver instituto. Claro, instituto Baja. Hace 15 días. ¿Y no te lo dieron? Pero no, te descontamos, ¿sabés qué? Mirá, yo pedí a Carlos Baja. A ver, ¿tadí de Chile no nos dejaron? ¿Cómo? Yo pedí a Carlos Baja y todavía estoy esperando. Claro. Claro. Pero bueno. Pero bueno, lo cierto. Ah, dicho el paso un chiquantito de Tinelli, ¿quién te cuente? Y el tema político. ¿Político? Sí. Claro, un chiquantito. Tinelli algo. Ah, sí, sí. Tinelli, político. Sí, porque ayer estuve chateando con él y me dijo que va a tomar una decisión, políticamente hablando, faltando muy poquito para cerrar la lista de los pasos. Ah, ah. Se va a tomar un tiempito más para seguir pensando y tal vez este viaje también le sirve, ¿no? Para pensar. Para reflexionar. Un poco más. Está muy bien. Exacto. Así es. Bueno, volviendo al tema de lo que pasó, lo que se va a ver hoy. Bueno, la previa, lo que fue, digamos, la grabación de un programa, ¿no? Mora Godoy fue muy dura. Lo que no sé si lo dijo en alguna nota o en qué, o en algún comentario, que llegó a oído de Pachano, refiriéndose a los integrantes del bar. Lo trató, dijo que los integrantes del bar eran dos PUTO más un travesti. No. ¡Qué duro! Entonces Pachano, cuando hoy sale a la pista, Mora, se lo dijo, se echó en cara. Ella niega, digamos, la situación, pero bueno, se armó y no me trañaría que esto termine también en el INADI, ¿no? Hay que ver de todas maneras. ¡Oh, Dios mío! ¿Y lo de Flavio Mendoza con quién fue? No, y lo de Flavio, tengo entendido de que al parecer habría aceptado la propuesta de Susana Jiménez para que le arme la coreografía de apertura, ¿no? De lo que va a ser su programa. Pero le han dicho, pará, vos estás trabajando acá en el 13, ¿cómo te va a ir a hacer la apertura? Y hay una cuestión de que están viendo a la letra chica, digamos, en su contrato, que obviamente también le permitiría, digamos, ir a hacer solamente eso. No es que va a estar actuando, ni mucho menos, sino es como hacer la coreografía, lo que sería la apertura, la mega apertura que quiere armar Susana, ¿no? Y es por eso que lo llamaron a Flavio Mendoza para estar ahí presente. Claro, como coreógrafo, digamos, es su profesión. Es su profesión. Sí, bueno, de otro canal también. Bueno, cuando me lo llevan a Daniel Cuello, que lo contratan de la CNN para hacer los documentales, yo podría decirle no, pero es su trabajo. Pero lo de Cuello está mi contrato. No, bueno, pero es su trabajo particular. No puede estar jugando en Belgrano, no puede estar ayer. Es documentalista, ¿qué quiere que le haga? No, no, aparte yo sé que en el caso de Daniel es especial porque si no hace esas cosas serias, digamos, viste, después no puede hacer el resto de las cosas. No sé quién le llamará serio y de quién no, ¿no? No sé si es tuyo o dónde lo mete. Exactamente. Pero lo nuestro no. No, aparte yo me acuerdo de cuando laburaba en Zapata, Daniel, que siempre era el que quería hacer siempre los documentales. Sí, exactamente. Bueno, Pablito, ¿está la fiesta de los Martín Fierro? Hoy a las 19 horas se empieza a palpitar lo que van a hacer los Martín Fierro, ¿no? Hoy se entregan los diplomas denominados y ya hay cada vez más. Viste que antes decía, bueno, ¿quiénes son todos los que vienen? Bueno, cada vez se suba más la lista de los que no van a ir. No sé qué está pasando, digamos, este año, ¿no? No les gusta el menú. No, no sé, pero eso que todavía el menú no se conoce, pero son cada vez más grandes, digamos, la lista y hay que ver hoy qué pasa con la entrega de los diplomas, ¿no? Para una fiesta que pretende ser realmente importante para la tele, pero que da mucho también tela para cortar, ¿no? Se come bien en ese, Pablito, se come bien ahí en esa fiesta, en las entregas de los... No, 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 se come muy bien y hasta a veces en el hotel donde está, donde se hace esta vez, que vuelve a hacerse, ¿no? Es donde mejor te atienden y muchas veces a la prensa la han atendido mejor que los que están adentro comiendo. Viste que a veces adentro tenés los platos más caretas, esos platos especiales, esos menús raros, ¿no? Claro, morí de hambre, en cambio en el otro lado, no, ahí se come bastante bien. Hay que ver la cantidad después de acreditados. Ya para hoy la entrega de los diplomas, ¿viste? Empiezan a aparecer medios de todas partes y eso también a veces se complica. Pero por lo general en ese sentido estamos bien atendidos. Está bien. Pablo, entonces, hay que esperar hoy lo que pasa con Pachano y Mora Godoy y Flavio Mendoza con no sé con quién se va a pelear. Con la producción será. Y también hoy tenés el tema de Federico Gual, que también va a estar participando. Estoy tratando de acordarme el listado completo, ¿no? Pero no me voy a acordar hoy, pero creo que se viene un muy buen programa, ¿no? Para Marcelo Tinelli. En esto que le gusta, ¿viste? Le gusta un poquito que haya, que esté de vuelta. Y con un bar que estaba realmente un poquito dibujado también, ¿no? Más allá de lo de Laura Fidalgo. Pero esto sirvió para que se vaya calentando la previa de la jornada. Pablo, ¿estás en zona de monopatines vos, ahí? Sí, sí. Esta zona de monopatines, sí. ¿Querés que busquemos alguna? Sí, pero a ver, porque ha llamado la atención. No sé si lo podemos hacer. A ver, en la esquina no hay uno o me parece haber uno. Espera. ¿Cómo haces para ver uno? No, no sé, por ahí vi uno, me parece. Espera que, ahí está. Ahí vamos, ahí está. Ah, mirá, mirá. Ah, viviendo. Ahí ve, mirá que está, Ebe. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo hiciste, Ebe, para ver? Eso está parado ahí en la esquina, sí. Claro, ahí está, está parado acá. Subite a uno, Pablo. Mirá, ve, hay que activarlo. Ve, bueno, hay una publicidad ahí, pero tenés una, una, para escanear un código. Sí. ¿No? Con una aplicación lo haces. Qué bueno, está bueno. Claro. Y están, y están cargados, digamos. Claro, sí. Claro, sí, supongo que sí, están cargados porque están como a full. Bueno. Ve, la batería, ve, acá está la batería, te va marcando que está a full. Pero ves que lo vas y lo agarras y te lo llevas. Claro, y... Uy, ahí empezó a sonar, empezó a sonar un alarma. Claro, pero es, pero, 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 pero funciona siempre y cuando vos tengas la aplicación. Claro, claro. Recarga, claro. Claro, te lo activen cuando paga, ve que hizo GPS. Ahora, le digo a los muchachos, ¿no? Acá también está lleno de talleres mecánicos, ¿no? Sí. Y creo que ya le han contado la vuelta para que explote el GPS. Así que, guarda por esa historia. No, 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 ni, ni encadenados ni mucho menos, ¿no? Nada, están paraditos ahí. Parece que fue en otro país este live. Bueno, ojalá, ojalá, en buena hora, en buena hora, en buena hora. Bueno, ojalá, gracias Pablito, nos vemos en un rato. A ver. si me ves mal estacionado llama al 0800 dice ahí, hay un código ¿no? impresionante ¿tiene algún límite de peso eso Pablo? ahí, llegó el primer mundo mirá, ahí no nos dimos cuenta que mal no, no dice, estaba leyendo vaquita lo que me preguntaba, pero no dice, no habla del peso pero he visto que llevan a dos personas lo que si recomiendan usar casco y tratar de usar también la bicicenda, que en esta cuadra no hay, pero que hay mucha por calor